En el vídeo anterior ¿Cómo está? ¿Cuánto tiempo? ¿Habéis suelto? ¿Otra vez? No llegas más, Karina ¿Cómo está? Tengo una sorpresa para ti ¿Qué no? ¿Qué no? En el vídeo de hoy Me parece un anillo ¡Aquí está! Venga, ¿ahora qué? Yo soy una dama, no puedo Esto es siempre tan romántico ¿Tiriste los ojos tan bonitos que le tienes? Me tienes nerviosa y tan perdida Que no, que no, que broma No sé lo que te voy a hacer Samu, ¿qué te gusta escribir? Samu, ¿qué es esto? ¿Lo abrí? Ay, más que hojitas, Samu Esto parece un anillo Que no, un anillo, ábrelo ¿Una nota? Tanta intriga para una nota ¿En serio, Samu? Léela Ay, a ver El contenido de esta caja Era tan especial Que si quieres descubrirlo Búscalo Donde nace el árbol más grande de la casa ¿Juegas? ¿No qué juego? Samu, tú sabes lo cotilla que yo soy ¿Cómo me puedes hacer esto? Pues nada, ¿juega o no juega? Ya está Bueno, juego Entonces tengo que buscar El árbol más grande de la casa Fácil Tú sabrás Aquí está El árbol más grande de la casa Samu, me lo podrías haber puesto Más difícil, ¿no? Venga, ¿ahora qué? Tío, ¿dónde está? Tío, ¿dónde está? El que tengo que buscar Aquí no hay nada Javier Samu, tío, ¿qué es esto? ¿Samu? ¿Pero qué? ¿Por qué hay un limón? ¿Por qué? Es la nota Es que está un poquito Ceringosa Toma, agarra Samu, toma, abrelo Abrelo Es una dama No puedo coger eso Las patatas nacen en la tierra Las nubes están en el cielo Y una estrella como tú Está leyendo esto Oh, esto es siempre tan romántico ¿Pero dónde está la siguiente pista? Pensemos Ha venido con un limón Las patatas nacen en la tierra Las nubes están en el cielo Una estrella como yo Está leyendo esto Pues ya está El limón donde nace En un limonero Aquí hay un limonero Corre, vamos Este es el limonero Samu, ¿otra vez tengo que desenterrar algo o qué? Y lo has leído bien Observa Y utiliza los ojos tan bonitos que le den A mí no me pierdo ¿Ves? Que estoy negro de gustar cosas ¿Dónde está la malla? Mira, un limón azul ¿Eso qué es? ¿Un limón azul? ¡Me encontré! Ahí está la segunda pista Samu, cógelo Samu, yo ahí no llego Cómelo Te puedo ayudar si quieres Pero tendrás que pedir por favor, ¿no? Me tienes nerviosita perdida Por favor, ¿me ayudas? Bueno, si me lo pide así, vale Cómeme el hombros Lo pesara mucho, ¿no? ¿Qué me estás llamando, gorda? Un poquito De nada, de nada, de broma Sí, ahora es broma No, ahora Me enfadé, ya Muy délica Ya no necesito tu ayuda Tú y tus notitas Soy un coco Este no es mi sitio Llévame a mi lugar Y encontrarás la siguiente pista Un coco Un coco azul, ¿no Samu? Qué inteligente eres Es que no tenía prín marrón En la cocina no puede estar ¿Dónde es el lugar de los cocos? Palmeras con cocos no tenemos ¿O sí? ¡Ya lo tengo! Samu, ¿esto qué es? ¿Una cita de amigo o lo que sea? ¿O es una prueba olímpica? No sabía que estaba en tan baja forma Vamos a ver en qué forma estás tú Me tienes que llevar hasta la palmera Con un coco que yo te voy a guiar En brazos Claro que puedo ¿Estás preparada como en los viejos tiempos? Sí Ahí, ahí, ahí es Ahí es ¿Estoy enferma o no? ¡Ay, sí, sí! ¿Quieres irte a la piscina? ¡No! ¡Bájame ahí! ¿A dónde? ¡Ay! Aquí está la palmera con cocos Te prometo que como me lleves a otro sitio No sé lo que te voy a hacer Pero es que me tienes negra con tantos sitios Ah, no te quedes Si te está gustando Si tú lo crees ¿Otra nota? Samu, ¿qué te gusta escribir? A ver, una Coca-Cola Eso es por el cansancio que tengo Porque estoy ahogada Normalmente estoy fresquita Llévame con mis amiguitas Una Coca-Cola Que está fría Se enfría En la nevera ¡Todo cuadra! ¡Vamos! Pero que hace una pelota en el frigo, Samu Esto es el visto más difícil porque no tiene nota ¿Qué tengo que hacer? Adivinad Pelota de tenis ¡Ya lo tengo! Pero tenemos una pista a la luz nuestra ¿A qué sé? ¡Vamos! ¡Ya! ¡Samu, qué chulo! ¿Samu? ¿Dónde se ha metido Samu? ¡Samu, ¿dónde estás? ¿Ahora qué hago? Esto no puede quedarse así Voy a llamarlo y que me lo explique Dígame Samu, ¿me puedes explicar qué significa esto? A ver, te voy a decir una cosa Esto no es lo que parece ¿Que esto no es lo que parece? Pues yo lo tengo muy claro Que en el globo pone ¿Quieres salir conmigo? Sí, sí, ya, pero Que ponga ¿Quieres salir conmigo? Es de la persona que sea el globo Que te ha pedido salir La persona que te lo ha dejado ¡Exacto! El globo, el que me lo dejaste Fuiste tú Y además cuando lo leí Te fuiste corriendo Y desapareciste Ya, a ver, desaparecí Pero porque me he dado vergüenza Había mucha gente alrededor Y el globo no era mío A ver, Samu No me escribes el tema Yo es que tú sabes Que yo ahora mismo No quiero salir con nadie En plan En plan que el globo Es muy bonito el detalle Etcétera Pero es que yo no quiero salir con nadie Y menos después de todo lo que ha pasado ¿Quién te ha dicho Que yo quiera salir contigo? Si te he dicho ya Que el globo no es mío Es por algo Vale, el globo no es tuyo Entonces, ¿de quién es? La última pista Está en el globo Búscala ¿Cómo que no hay globo? ¿Samu? ¡Samu! Pues nada Me toca buscar otra pista No hay nada ¿Hasta la dentro del globo? Hay un número de teléfono Voy a llamar a Samu A ver, Samu He encontrado la pista Y es un número de teléfono Y yo no voy a llamar a alguien Que no sé quién es ¿Quién es? A ver, yo estoy ya un poco alto De ser que está en medio Es un amigo mío Llámalo Y lo conoces A ver, Samu Yo a ti no te he metido en esto En esto te has metido tú solito Así que si te parece bien Vente aquí a mi casa Y me lo explicas todo bien A ver, tú lo que tienes ganas Es de verme No digas que no Si me eches de ver No, a mí te lo voy a estar En una hora En mi casa Vale No digas que no te he metido 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 Gracias por ver el video.